Buenas tardes a todos los estudiantes que están en este momento en el sistema. Soy el doctor José Chen Durán, médico psiquiatra, y voy a tener a cargo la clase de trastornos neuróticos número 2. Les pido un poquito de paciencia porque estoy cargando la presentación. Muy bien. En primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes. Espero que tengan la paciencia suficiente para escuchar la información que vamos a tener en la clase. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, que si pueden, la hagan paralelamente a la exposición para poder ser más dinámicos y responder a la inquietud que ustedes tengan con respecto a algunos de los temas que vamos a tratar. Como ustedes sabrán, los trastornos neuróticos se han dividido en varios grupos. Al inicio, solamente, como se ve en las clases anteriores, se hablaba solamente de los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad correspondían a cinco entidades. En este caso, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, y me estoy olvidando uno más, y la fobia. Eran cinco entidades que se veían como trastornos de ansiedad. Pero, posteriormente, ha habido cambios en la clasificación de muchas de las entidades que han ido cambiando de un lado a otro. Hemos tenido, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad actualmente solo se establecen, ¿no?, en tres niveles. Que son el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Dentro de las fobias está la agorafobia, ¿no?, la fobia social y las fobias específicas. El trastorno de estrés postraumático ha sido sacado como una entidad aparte, que corresponde a todos los trastornos de estrés y adaptación. Y ahí tenemos los trastornos de reacción aguda al estrés, reacción postraumática, y los trastornos adaptativos. Aparte, tenemos los trastornos somatomorfos y los trastornos disociativos. Los trastornos somatomorfos y los trastornos disociativos originalmente se iniciaron con Freud cuando descubrió la histeria y estableció dos tipos de presentación de una situación traumática emergente. Que eran los trastornos conversivos, que era convertir los síntomas psicológicos en síntomas físicos, o expresarse en síntomas físicos. Y los trastornos disociativos que tenían que ver con el compromiso de la conciencia del yo y la memoria, la alteración de la memoria de forma psicológica o de causa psicológica. Y ahí en los trastornos disociativos tenemos cuatro entidades. Esas cuatro entidades de trastornos disociativos son la amnesia psicógena, la fuga psicógena, los trastornos de identidad. Identidad, los trastornos de identidad, o que antes se llamaba personalidad múltiple, ¿no? Y es un trastorno de identidad del yo o alteración de identidad del yo, que lo hemos visto también en una práctica aparte. Y el trastorno de despersonalización y desrealización, esos son los trastornos disociativos. Dentro de los trastornos conversivos aparecieron otros trastornos, y entonces se agrupó todos esos cuadros en los trastornos somatomorfos. Y en los trastornos somatomorfos teníamos, pues, el síndrome de Brickett, ¿no? El dolor psicológico. Teníamos el trastorno dimórfico corporal, que ha sido ya sacado de allí, de los trastornos somatomorfos, ha sacado el trastorno dimórfico corporal, y ha pasado al grupo del espectro obsesivo compulsivo, como vamos a ver posteriormente. Y así sucesivamente ha habido algunos cambios que han ocasionado cierta dificultad, porque se han renovado y se han distribuido por el avance de los estudios en diversas circunstancias. Como ya se había visto anteriormente los trastornos somatomorfos, entonces el doctor Osnayo vio con ustedes solamente los trastornos relacionados con los trastornos de ansiedad, los trastornos disociativos, incluyendo el aspecto conversivo, y los trastornos facticios y simulación. El tema que yo voy a tratar ahora es el grupo de los trastornos neuróticos, donde hay un espectro que corresponde al trastorno obsesivo compulsivo, pero que ha sido ampliado con una serie de entidades mayores. Dentro de ellas, el trastorno dimórfico corporal ha pasado a estar dentro de este espectro, ¿no? O continuo, obsesivo compulsivo, y los trastornos de control de impulsos y de impulsividad se ha formado como un grupo también separado. Allí se incluían varios, varias entidades que ahora ya no están, porque las han desplazado también a otro lado. Entonces vamos a dar inicio a la revisión de los trastornos neuróticos. Y entonces tengo que hablarles que se ha agrupado un conjunto de entidades en lo que ahora se llama el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos. Porque tienen que ver mucho con aspectos de pensamiento y conductas compulsivas. Todas estas entidades tienen que ver con procesos obsesivos o pensamientos obsesivos y pensamientos compulsivos. Y entonces se ha ahora agrupado todas estas entidades en el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos. Tenemos cinco entidades. El trastorno obsesivo compulsivo clásico. El trastorno dimórfico corporal, que ha sido sacado de los trastornos somatomorfos. El trastorno de acumulación, ¿no? Que tiene un componente también, ¿no? Compulsivo. La tricoticolomanía, que tiene también una conducta compulsiva, que es el trastorno de arrancarse el cabello. Y la compulsión de rascarse la piel, o el trastorno de escoriación. Y entonces se han juntado todas estas entidades en este gran grupo, el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a empezar entonces con el primero. El trastorno obsesivo. Esta es la imagen, o el espectro de las obsesiones compulsivas que yo les estaba notando. Fíjense bien que acá en el centro está el trastorno obsesivo compulsivo. Pero tenemos ciertas entidades que tienen ciertos elementos sintomáticos diferentes. Por ejemplo, en el aspecto de los pensamientos, en la preocupación por el aspecto de sensaciones corporales, ¿no? Está todos los trastornos dimórfico corporal, hipocondriasis, anorexia y despersonalización. En los trastornos de control de impulsos, donde el problema es que la persona no puede controlar sus impulsos, y los impulsos dominan, lo dominan y hacen que desencadene todo o nada, una conducta todo o nada impulsiva. Y hay una pérdida del control de este impulso. Ahí tenemos la ludopatía, la cleptomanía, la compulsión sexual, las autolesiones y la tricoticolomanía. Y en el otro nivel, también tenemos que el TOC está asociado con los problemas neurológicos y hay entidades que tienen que tener también con sintomatología TOC dentro de ellas. Como ustedes se darán cuenta, la situación del trastorno obsesivo compulsivo se ha vuelto central a varias situaciones alternantes. Vamos a hablar ahora del trastorno obsesivo compulsivo clásico. Que de allí se han sacado, por ejemplo, como les vuelvo a decir, este componente que es el trastorno de acumulación. Que era parte del trastorno obsesivo compulsivo, pero que ya se ha separado. Y el trastorno de escoriación también está dentro del obsesivo compulsivo y lo han sacado. Entonces, lo han vuelto entidades diferentes. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Es un cuadro con tendencia a cronicidad, donde lo que se presentan son pensamientos incontrolables, repetitivos, llamados obsesiones. Que como hemos visto en la semiología, ¿no? Psiquiátrica, son pensamientos donde el problema es que la persona no tiene control sobre estos pensamientos, no los puede controlar. Y aparecen en forma espontánea, súbita y perturban el comportamiento y la vida de la persona. Y le hace la vida cuadritos. Son pensamientos intrusivos, ¿no? Que hacen que la persona tenga dudas de ciertas actividades o cosas que realiza o debe realizar. Junto con ello, se presentan comportamientos repetitivos, a los que llamamos compulsiones. Que son rituales, que presentan cierta conducta laboriosa, que interfieren la rutina normal de nuestras vidas, porque las hacemos, ¿no? A veces por necesidad de reducir la ansiedad por el pensamiento excesivo. Pero se ha encontrado que muchas veces, a pesar de hacer las conductas compulsivas, la ansiedad no disminuye. Y eso genera un círculo vicioso de este cuadro, que es el trastorno excesivo compulsivo. Entonces, en el trastorno excesivo compulsivo tenemos dos elementos. El pensamiento, que es la obsesión, que es un sentimiento, una idea, una sensación recurrente, intrusiva en la mente de la persona. Y la compulsión, que es una conducta consciente, estandarizada y repetitiva, que puede ser, por ejemplo, contar, verificar o evitar. Ahora, la persona es consciente de la irracionalidad, de la obsesión. Le causa un malestar, por eso se llama situación egodistónica, y que le provoca un aumento de la ansiedad. Por eso es un trastorno de ansiedad dentro de los cuadros neuróticos. ¿Cómo definimos entonces? Obsesiones son situaciones involuntarias, o sea, no son provocadas por la persona. Se le presentan en la mente repetitivas, desagradables, y que son reconocidas por la propia persona como propias. Porque si no fueran reconocidas como propias, ya estaríamos hablando de pensamientos delusivos psicóticos o delirantes psicóticos. La diferencia entre una obsesión y una idea delirante es el reconocimiento de que la persona es que esos pensamientos son suyos, no son provocados por otros. Y tenemos las compulsiones, que son conductas voluntarias ejercidas por la persona que sufre las asecciones, para reducir el malestar que le provocan estos pensamientos, que las reconoce como exageradas porque eso de contar, de ordenar, no es cansado y fatigoso abrir y cerrar una llave, no. Y que tiene ciertos indicios de tipo mágico, porque al hacer la compulsión lo que se está buscando es anular la obsesión. Y tenemos, por ejemplo, los ejemplos más frecuentes. Los lavadores, que nacen de las obsesiones del miedo al contagio o a la contaminación de basura o de gérmenes. Y la compulsión, que es el ritual de lavado, limpieza, aseo o alimentación, pero que lleva un tiempo largo y altera la vida de la persona. También tenemos los comprobadores. Son aquellos que hacen una actividad y siempre están con la duda de haberlas hecho bien. Y si no lo he hecho bien, tengo que volver a repetir lo que he hecho para revisarlo y ver si lo he hecho bien. El miedo que se presenta aquí es haberse equivocado al hacer algún procedimiento. ¿Y cómo es la compulsión, la conducta? El tratar de revisar, comprobar o confirmar que lo que se ha hecho está bien. Tenemos entonces que las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes repetitivas y persistentes que se re-experimentan en algún momento del trastorno como intrusos o inapropiados y causan malestar o ansiedad significativo. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría una persona religiosa católica que está en mitad de una misa, no? Y de repente se le aparece la imagen de la Virgen María desnuda y le viene la pregunta en la mente, ¿la Virgen habrá sido Virgen? ¿Los ángeles tendrán sexo? Cosas que afectan su capacidad religiosa porque justo está en mitad de una misa y estar con esos pensamientos pecaminosos en la cabeza lo atormentan. Estos pensamientos no son preocupaciones excesivas sobre la vida cotidiana. La persona intenta ignorar o suprimir los pensamientos e impulsos, neutralizarlos con otro pensamiento, pero no logra hacerlo. Y la persona reconoce que son productos de su mente, o sea que no son impuestos desde el exterior. Porque si uno reconociera que son productos de otras personas que no se imponen, estaríamos hablando de los delirios de control de los cuadros psicóticos. El contenido de estos pensamientos, muchos de ellos son de temas religiosos, sagrados y metafísicos. Generalmente hay pensamientos sacrílegos y blasfemos en relación con personajes sacros, como por ejemplo imaginarse un santo sin enaguas. Temas morales Ideas de discrupulosidad moral en cuanto a la ley o principio, dudas sobre el cumplimiento o culpabilidad ante una supuesta transgresión moral. Temas de pureza y protección corporal centrados en la limpieza y contaminación. Temas de protección ante peligros interiores o exteriores. Presagios catastróficos que llevan a la persona a conjurar con curiosas formas mágicas para prevenir. Es decir, si no pienso o digo tal cosa, sucederá algo terrible. En este grupo también se encontrarían el grupo de los comprobadores, que son aquellos que están constantemente comprobando si la llave está bien cerrada del gas, de la puerta, del edificio, evitar que la luz esté apagada. O también pensamientos de orden y de simetría. Necesidad de que el sujeto pueda tener las cosas en un orden determinado y una simetría determinada y se pasa parte de su tiempo en tratar de programar, organizar o verificar sus ideas. Entonces, por un lado, la simetría, ¿no? Y por el otro lado, evitar la contaminación. También hay temas de precisión, pensamientos obsesivos de precisión de completud. Afán permanente e inconcluso de perfeccionismo. Y esto es una parte de los rasgos de todo médico o todo personal de salud, ¿no? Tenemos tendencia a ser perfeccionistas. Y no nos sentimos insatisfechos hasta no haber logrado un buen proceso o haber desarrollado un buen tema. Y estamos autocuestionándonos constantemente. Entonces, muchos de nosotros, los médicos, también tenemos rasgos obsesivos compulsivos de búsqueda de la perfección. También temas referentes al paso del tiempo. Por ejemplo, el temor a olvidar algo, ¿no? Lo lleva uno a notaciones, sobre todo aquello que tenga que recordar con exactitud. Y entonces, uno se llena de una serie de papelitos que pone constantemente para recordar, no olvidarse, que tiene que hacer algo que está pendiente. Por el temor de fallar. Las compulsiones pueden ser comportamientos, como por ejemplo, lavado de manos, comprobaciones, ¿no? De que si hay seguridad y ordenamientos. O actos mentales, como por ejemplo, rezar, contar o repetir palabras en silencio. El objetivo de las compulsiones es prevenir o reducir el malestar producido por las obsesiones. No están conectados de forma realista, ni las obsesiones con las compulsiones, ¿no? Generalmente, la comparación o la correlación entre el pensamiento y la compulsión, ¿no? No son realistas con aquello que pretenden neutralizar o de repente se vuelven exageradamente excesivas. Tipos de compulsiones más frecuentes, la compulsión a la limpieza, lavado de manos reiterativos, si algunos hasta se pasan una, dos, tres, cuatro horas lavándose. De chequeo y control de las llaves de gas, del enchufe, ¿no? De la llave del departamento. Apagar y encender luces varias veces. Cerrar con llave la puerta en forma de iterativa. Leer el mismo párrafo varias veces para estar seguro que lo ha leído. Se ha encontrado que los tos, ¿no? Se presenta en el 2 al 3% de la población en general y en el 10% en pacientes ambulatorios psiquiátricos. Es la cuarta causa más frecuente de patología mental después de las fobias, de la farmacodependencia y la depresión mayor. Generalmente se presenta por debajo de los 25 años la enfermedad. Es más frecuente en solteros que en casados. Entre los adolescentes con problemas de TOC, los varones tienen predominancia sobre las mujeres. En los adultos, la presencia de TOC es igual en varones y en mujeres. Como todo trastorno mental puede ir asociado con otras patologías mentales. Y tenemos que el TOC se asocia con la depresión mayor en el 67%, ¿no? O 67% de TOC tienen depresión mayor. 25% de TOC tienen fobia social. 5.7% tiene síndrome de Tourette, que es un síndrome de TIC. Muchos están asociados con alcoholismo, trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas, trastorno de pánico, trastorno alimentario, trastorno de personalidad. Y 20% a 30% de los TOC presentan asociación con TIC. Lo cual es interesante de darse cuenta uno, entonces, que los trastornos se pueden ir sumando. Y puede haber que una persona pueda tener 2, 3 o 4 patologías o comorbilidades asociadas. Lo cual es torturante. Vamos a ver, entonces, cuál es la etiología del TOC. Hablamos primero de factores biológicos. Y tenemos que dentro de los factores biológicos se ha encontrado que hay alteraciones de la transmisión serotoninérgica. O sea, la serotonina o el sistema serotoninérgico está alterado en los pacientes con TOC. Se dispone de menos evidencia sobre las alteraciones sobre el sistema nular de enérgico. Donde más se han encontrado es estas alteraciones en el sistema de transmisión serotoninérgica. Por eso es que para el tratamiento del TOC se utilizan los inhibidores de decaptación de serotonina para aumentar la serotonina en el espacio, ¿no? En el espacio intersináptico. También se ha detectado, ¿no? Que hay una relación entre TOC y el sistema neuroinmunológico. Porque se ha encontrado, ¿no?, que determinadas personas o niños en su infancia que hayan presentado infección por estreptocosia, beta-hemolítica, grupo A, ¿no?, pueden presentar o desarrollar un TOC. Entonces, el TOC tendría también una correlación neuroinmunológica. En los estudios de neuroimagen, en los estudios de positrones, ¿no?, se encuentra alteración de la función de los neurocircuitos entre la corteza órbito-frontaria, el caudalo, el perdón, el caudado y el tálamo. Entonces, hay alteraciones en esta área. Y en la resonancia magnética y en la tomografía cerebral, se han encostrado una reducción bilateral, ¿no?, de los caudados en los pacientes con TOC. Es importante tener en cuenta. Igualmente, se ha detectado que hay un componente genético significativo. Hay una tasa significativamente superior de presencia de TOC en gemelos monocigóticos más que en los disigóticos, lo cual comprueba que, de alguna forma, si uno de los gemelos monocigóticos tiene TOC, el otro tiene mayores posibilidades de hacer TOC que entre los gemelos de distinto huevo. Desde el punto de vista biológico, también se han encontrado en el electroencefalograma, que cuando se hace un estudio electroencefalográfico de los trastornos obsesivos compulsivos, de los pacientes con trastornos obsesivos, se halla que hay una similitud del electroencefalograma que presentan el TOC y el trastorno depresivo. Indica similitudes en el electroencefalograma como si ambos no tuvieran la misma, el mismo componente de afectación. Y también se ha encontrado desde el punto de vista biológico una correlación entre el TOC y el síndrome de Tourette y los trastornos motores crónicos. Hablamos de factores conductuales y volvemos a repetir. Las compulsiones, las obsesiones son estímulos que se condicionan, condicionados, dentro de la teoría conductual. Y las compulsiones se establecen como conductas o estrategias para evitar estos estímulos condicionados. Tenemos también factores psicosociales, como factores de personalidad. La mayoría de los individuos con TOC no presentan síntomas compulsivos premórbidos. O sea, no es que tengan, antes de hacer el TOC, ya hayan presentado síntomas compulsivos previos. Y los lagos de personalidad no son necesarios ni suficientes para la aparición del TEC. O sea, un paciente con trastorno, ¿no?, de personalidad obsesivo-compulsiva, no necesariamente va a dar un cuadro de TOC. Hay también factores psicodinámicos en la emergencia del TOC. Y nos sirven para evaluar o comprender los problemas del cumplimiento terapéutico, las dificultades de las relaciones interpersonales y los problemas de personalidad que acompañan al trastorno. Los factores psicodinámicos lo que buscan explicar es cómo se originan y se plantean, ¿no?, las dificultades que presenta la persona en la dinámica de su funcionamiento personal. Desde el punto de vista de la teoría de Freud, psicoanalítica clásica, la neurosis obsesivo-compulsiva tendría que ver con el estadio de regresión de la fase edípica, ¿no?, a la fase psicosexual anal del desarrollo. Es interesante la teoría de Freud con respecto a esto de que los que han tenido una alteración en su desarrollo en la fase anal tienen más tendencia a presentar neurosis obsesivo-compulsiva. Es que en ese periodo se presenta la ambivalencia. Dicen que los niños sienten amor y odio asesino hacia un mismo objeto simultáneamente. Y aparece lo que se llama el pensamiento mágico. Los individuos creen que solo con pensar en un acontecimiento en el mundo exterior puede hacer que ocurran esos pensamientos sin acciones físicas intermedias. O sea, piensa que algo va a suceder y mágicamente estás convencido de ello. El diagnóstico y el cuadro clínico es parte de una introspección buena o aceptable, ¿no? O sea, para poder hacer un diagnóstico y el cuadro clínico hay que ver cómo está la introspección. Si la tiene buena o aceptable, si tiene poca capacidad de introspección o no se da cuenta o tiene ausencia de lo que le está sucediendo. Según las clasificaciones internacionales, ¿no? La CI10, que es todavía la que estamos usando, aunque ya salió la 11, ¿no? La DCM4 establece que la obsesión, ¿no? Es un trastorno cognitivo, la compulsión es un acto motor y que el trastorno obsesivo compulsivo se desarrolla como cuadro secundario a situación estresante, a trastorno neurótico secundario a situaciones estresantes y somatomórficas. La DCM4, ¿no? Que es la anterior a la que estaba ahora vigente, asociaba obsesión con un factor que genera ansiedad y compulsión como un factor que reduce la ansiedad y por eso ubicaba al trastorno obsesivo compulsivo en los trastornos de ansiedad. Actualmente la DCM5 ha sacado al trastorno obsesivo compulsivo del grupo de trastorno de ansiedad y lo ha puesto como un grupo aparte como trastornos obsesivos compulsivos y relacionados, o sea, y otros más. Y aquí es donde vamos a encontrar los aspectos, pues, de acumulación, como vamos a ver posteriormente, escoriación o rascado y dismorfobia, ¿no? Corporal, en este caso, dismorfobia muscular. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la DCM5? Para diagnosticar TOC se debe plantear la presencia de obsesiones, compulsiones o ambos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes repetitivas que se presentan en el sujeto en forma intrusa y no deseada y que el paciente intenta neutralizarlos con alguna conducta compulsiva mental o conductual. Las compulsiones son rituales conductuales o mentales que se realizan con la finalidad de disminuir la ansiedad que se genera la obsesión. Ahora, las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo produciendo un malestar clínicamente significativo. Porque si a mí se me presenta un pensamiento obsesivo, pero se me va en un segundo, eso no es trastorno obsesivo. Para que sea un trastorno obsesivo debe alterar o deteriorar, ¿no?, clínicamente mi vida social, laboral u otra con un malestar significativamente grande. Y los síntomas no deben deberse a causa médica o farmacológica, tampoco debido a otros trastornos mentales. Entonces, es importante tener en cuenta estas definiciones. Y esto que les presento acá, solamente para su conocimiento, es la famosa escala de J. Lee Brown, que sirve para medir los aspectos obsesivos compulsivos, ¿no? Evalúan, ¿no?, cómo el pensamiento y las conductas, ¿no?, llevan al proceso obsesivo compulsivo. Por ejemplo, debo seguir trabajando en algo hasta que esté hecho perfectamente bien, y en una escala de 1 a 7. Cuanto más alto, más obsesivo, ¿no?, y compulsivo es. ¿Qué es lo característico de un TOC? Que va a consulta, primero, de otros médicos, antes que ir al psiquiatra, y va a consulta por sus síntomas. Y entonces, ustedes van a encontrarse, que de repente están en otra especialidad, que no es psiquiatría, y van a encontrar pacientes con trastorno de asociación compulsiva que están llegando primero a atenderse con ustedes. Por ejemplo, al dermatólogo llegan aquellos que están, ¿no?, con presencia de manos agretadas y eczema en las manos, producto de la manipulación o rascado. Al médico de familia, cuando se encuentran que hay situaciones en las cuales el paciente se está lavando constantemente las manos, o está haciendo conductas de comprobación o recuento. Al oncólogo y al internista especializada en enfermedades infecciosas, por la creencia insistente de que la persona se ha contagiado de SIDA. Al neurólogo, ¿no?, cuando presenta, ¿no?, el trastorno excesivo compulsivo combinado con trastorno de la Tourette, o con trauma encefalocraniano, epilepsia, coma u otras lesiones. Al neurocirujano, cuando el trastorno excesivo compulsivo se ha vuelto grave, intratable y necesita cirugía, neurocirugía para el tratamiento. A los tetra, cuando presentan sintomatología excesivo compulsiva postparto. Al pediata, cuando los padres, ¿no?, empiezan a presentar una conducta sobreprotectora sobre los hijos, ¿no?, o se empiezan a preocupar porque el niño se lava continuamente las manos. Al cardiólogo pediátrico, cuando se ha presentado, pues, el problema excesivo compulsivo secundario a la colega de Sadehan por la estreptocosia, ¿no?, o la infección estreptocosica que el niño ha tenido. Y al cirujano plástico, por consultas repetidas por rasgos, ¿no?, anormales, que tienen que ver con los aspectos, ¿no?, de la dismorfia corporal. Al dentista, por lesiones en la área de la gingivena, por excesivo cepillado dental, porque tienen que tenerlo limpio y reluciente. Entonces, volvemos a decir que las obsesiones y las compulsiones son características esenciales del trastorno excesivo compulsivo. Y pueden ser obsesiones de contaminación, de dudas. Los pacientes tienen tendencia a sobrevalorar las obsesiones y las compulsiones. Ese es un problema. Ahora, acá tenemos una lista de los patrones sintomáticos, ¿no?, de los síntomas obsesivos compulsivos que más frecuentemente se presentan. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, las obsesiones múltiples, 60%, contaminación, dudas patológicas, ¿no?, obsesión somática, necesidad de simetría, agresividad, competencia sexual, ¿no? Y en el área de los pensamientos sexuales, perdón, obsesiones sexuales, en las compulsiones está la conducta motora, ¿no? Conductas, por ejemplo, de estar comprobando constantemente lo que uno hace, lavado de manos constantes, recuento de las cosas que uno tiene o almacena, necesidad de preguntar o confesar, simetría de esa actitud que se altera, acaparamiento, o sea, como vamos a ver, es un trastorno, ¿no? El acaparamiento es un trastorno de acumulación y el de comparaciones múltiples. En los trastornos obsesivos compulsivos hay cuatro patrones sintomáticos principales. El de contaminación, o sea, el objeto temido suele ser difícil de evitar. La duda patológica, ¿no?, que se presenta en el obsesivo, que es habré hecho o no lo habré hecho, lo oiré, no lo haré. La obsesión suele implicar aquí un cierto nivel, grado de violencia. Pensamientos intrusos, que son pensamientos repetitivos, que pueden ser de una situación temática sexual o agresiva, que el paciente se siente avergonzado o rechaza poderlo pensar. Y los problemas de simetría, necesidad de que las cosas estén a una distancia, equilibrada una de otras, ¿no?, y guardando un orden respectivo. También se han encontrado otros patrones sintomáticos o conductas sintomáticas o sesión compulsiva, como las obsesiones religiosas y el acaparamiento compulsivo, son frecuentes en pacientes con TOC, la tricotilomanía y la onicofagia también. El TOC tiene que hacerse diagnóstico diferencial con afecciones orgánicas, en este caso la colorea de Sidenhan y de Washington, con el famoso síndrome de la enfermedad de Tourette, que se presentan en dos de cada tres, pacientes con TOC, diagnóstico diferencial con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, con depresión y con psicosis. La diferencia entre un TOC y una psicosis es que el TOC casi siempre puede conocer la naturaleza irracional de sus síntomas, pero sigue con ellos. Y las enfermedades psicóticas se asocian típicamente con diversos rasgos que no son característicos del TOC. O sea, no hay, cuando vemos un paciente con trastorno esquizofrénico, no se le ve mucho componente, ¿no?, obsesivo-compulsivo. Pero también hay, se pueden enfrentar los dos. Esta imagen se las presento para que ustedes puedan diferenciar si es que tienen un TOC o solamente tienen un rasgo obsesivo. Porque muchas veces las personas, cuando ven o evalúan este cuadro, empiezan a preocuparse de si no son, no tienen un trastorno excesivo-compulsivo. Y entonces tenemos que diferenciar entre la población general, o sea, la población sana, ¿no?, y la población clínica, o la población con problemas ya sintomáticos. Tenemos que ambos pueden presentar pensamientos desagradables. ¿Quién no puede en un momento determinado ponerse a pensar en cosas feas o cosas absurdas? Pero lo interesante es que en la población general sana no hay sensación de culpa. En la población con sintomatología TOC, sí hay culpa. No se siente que estos procesos, ¿no?, o pensamientos o conductas la definan como persona. Mientras que la población clínica con el cuadro, sí siente que el utilizar, el presentar este cuadro, lo define como persona. Y en el proceso de los rasgos de TOC, este proceso se presenta a veces. Mientras que en la población clínica con TOC, se presenta continuamente. Igualmente, es importante que conozcan las similitudes y las diferencias entre un TOC y una psicosis. Son similares el TOC con la psicosis porque los pensamientos son absurdos y carentes de sentidos que resultan muchas percepciones. O sea, son absurdos y carentes de sentidos, ¿no?, las percepciones obsesivas. La génesis súbita e incomprensible y la capacidad invasiva y destructiva del trastorno. Tienen el mismo proceso en ambos lados. La diferencia entre TOC y la psicosis es que el TOC tiene conciencia de enfermedad. El TOC no tiene carencia de intencionalidad exterior, o sea, que esto sea producido por personas de afuera y no dentro de su mente, porque cuando él reconoce que son sus propios pensamientos. Y la lucha contra las ideas, porque la persona puede opinar, pensar. Se ha encontrado en la evolución de los TOC que más del 50% de estos cuadros, los síntomas aparecen súbitamente. Se presentan aproximadamente en el 50 o 70% de los pacientes tras una situación de estrés. Interesante, ¿no?, que un factor de estrés puede ser causante del desencadenamiento del cuadro. Con frecuencia, pasan de 5 a 10 años con los síntomas del TOC antes que se soliciten atención psiquiátrica. La evolución con un TOC, ¿no?, suele ser largo, variable, y algunos pacientes se alteran con facilidad, porque tienen que experimentar un carácter fluctuante. El pronóstico, alrededor del 20 a 30% de los pacientes mejoran significativamente. Un 40 a 50% mejora moderadamente. Y el 20 a 40% distante, los síntomas se mantienen o se agravan. Ahora, el contenido excesivo del cuadro no tiene relación con el pronóstico. Es importante. A veces puede ser uno pensar que el contenido puede estar afectando la evolución. Son TOC de mal pronóstico aquellos que, pacientes que cierren a sus compulsiones, ¿no?, que han iniciado el cuadro durante la infancia, que presentan compulsiones extravagantes o ideas extravagantes y que se busca la necesidad de hospitalizarlos, que presentan sintomatología que amerita hospitalización. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que también es un mal pronóstico si está asociado con trastorno depresivo mayor coexistente o con cuadros de ideas delirantes, con ideas sobrevaloradas o con trastornos de personalidad. Son factores de buen pronóstico, una buena adaptación social y laboral, que el cuadro se haya provocado por un acontecimiento precipitante, o sea, sea un cuadro de activo, y por la naturaleza episodica de los síntomas. Tratamiento. Tratamiento. El tratamiento, básicamente, ¿no?, se empieza primero con tratamiento farmacológico, que se ha demostrado su eficacia en muchos estudios clínicos. Para el efecto de los tratamientos farmacológicos, principalmente el uso de los inhibidores de captación de serotonina, ¿no?, los efectos generalmente se observan o los cambios se observan a las cuatro o seis semanas. Y el beneficio terapéutico máximo a las dieciséis, ocho o dieciséis semanas. Ahora, es importante tener en cuenta que una proporción significativa de los pacientes con tos que responden al tratamiento con antidepresivos recae si se interrumpe el tratamiento. Iniciar el tratamiento con inhibidores de captación de serotonina o clomiplamina. Se conoce, por ejemplo, que en Estados Unidos se empieza primero con clomiplamina y después se sigue con otros antidepresivos. Inhibidores selectivos de la decaptación de serotonina. Tenemos la fluocetina, la fluosamina, la parocetina, la cerclalina y el cicaloprán. Para hacer efectos sobre el TOC se requieren dosis altas. Los efectos secundarios que presentan a veces los antidepresivos inhibidores de captación de serotonina son transitorios y menos peligrosos, menos afectados que los antidepresivos tricíclicos. Se encuentra una buena respuesta terapéutica en la relación inhibidor de decaptación de serotonina y terapia conductual. Tenemos entonces que se usan fluocetina, fluosamina, parocetina, cetralina y el cicaloprán. Yo tengo la, bueno, a mí me gusta mucho más usar la parocetina que tiene mayor efecto, ¿no? Antitox. Pero la cromipramina también es buena. Es un, ¿no? Tricíclico o tetracíclico que sirve para aumentar, controlar la recaptación de serotonina. Debe aumentarse la dosis tras dos, tres semanas para evitar efectos adversos digestivos y la hipotensión que provoca. Causa sedación y efectos anticolinérgicos como sequedad de boca y estreñimiento. Los mejores resultados se obtienen con una combinación entre un fármaco y una terapia psicológica, principalmente cognitivo-conductual. También se puede hablar de que hay otros fármacos que se usan en el TOC. Por ejemplo, la sumatoria de valproato, litio, carbamazepina al cuadro, verafaxina, pindolor y imau y la buspirona, la 5-hidroxytritamina, el L-tritufano y el clonazepam. También son fármacos que se usan para el tratamiento. La segunda parte del tratamiento también se basa en psicoterapia y dentro de ella es la terapia conductual, que es tan efectiva como el tratamiento farmacológico y que se usa como el tratamiento de elección para los TOC por los efectos a largo plazo. Porque tener un paciente toda la vida con medicamentos no es agradable y confortable. Se puede trabajar TOC en estos pacientes, el tratamiento TOC con psicoterapia y el paciente poder descansar del uso de las medicinas. Generalmente se realiza en forma ambulatoria, pero se puede hacer también intrahospitalaria. Las principales estrategias son la exposición y la prevención de las respuestas del TOC, en este caso la compulsión. También tenemos que en la psicoterapia se busca introspección prolongada. Y debe acompañarse, ¿no?, esta atención, ¿no?, fármaco-terapéutica con la atención a los familiares a través del apoyo emocional. Porque muchas veces los familiares necesitan apoyo y necesitan consejería. Otras terapias que se usan también dentro del trastorno del sido compulsivo son las terapias familiares, para lograr armonía conyugal o disminuir las tensiones familiares. Las terapias eletroconvulsivas, también en casos extremos, ¿no?, que son resistentes al tratamiento o crónicamente que debilitan al paciente, se ha podido utilizar la terapia eletroconvulsiva para ayudarlos a salir del problema. La psicocirugía es una situación muy extrema, que consiste en la operar, hacer una cingulotomía en pacientes graves o resistentes al tratamiento. Esto es una actitud terapéutica ya, como quien dice, extrema. Cuando vemos un paciente que está muy grave o dominado mucho por el problema del trastorno sesido compulsivo y no hay posibilidades de que pueda ser operado, o sea, hay necesidades de que debe ser operado para hacer una cingulotomía y controlar el proceso TOC en pacientes graves y resistentes a los tratamientos. También actualmente se está utilizando, en vez de la terapia eletroconvulsiva, la estimulación cerebral profunda. Con el uso de aparatos que hacen que el cerebro reciba una tensión de tipo estimulante que no llega a provocar como la terapia eletroconvulsiva procesos convulsivos, pero que van a desarrollar o estimular el sistema cerebral para mejorar el proceso. Y acá tenemos un esquema, miren, si el TOC es leve, se puede ir directamente a la terapia cognitivo-conductual y ver si responde, se sigue con el tratamiento. Si no responde, se considera que es ya un TOC grave y en el TOC grave se suma la terapia cognitivo-conductual y los inhibidores de captación de serotonina. Si responde, si responde al grupo de mantenimiento, si no responde, va bajando. Y entonces, si el paciente no responde con un tratamiento, se cambia a otro IRS. Si responde bien, si no responde, se sigue. Si nosotros tratamos un paciente y no funciona con un IRS, entonces se le da otro IRS. Y si no funciona con un segundo IRS, entonces lo asociamos con clomiplamina y vemos la respuesta. Si no responde adecuadamente, entonces empezamos a buscar medicación como la risperidona, el litio o la buspirona para aplicar al paciente y ver, mejorar su proceso de atención. Hemos revisado entonces el trastorno excesivo-compulsivo. Vamos ahora a revisar el segundo cuadro que está dentro del espectro excesivo-compulsivo, que en este caso es el trastorno dimórfico corporal. Este trastorno tiene que ver con una preocupación excesiva por un defecto físico que presenta la persona inexistente o poco importante para los demás. Pero para la persona que lo sufre, es tan intensa esa referencia a la preocupación por alteraciones faciales, olor corporal o masa corporal, que se preocupan por tener una enfermedad y están buscando tratamiento y atenciones. Estos cuadros se suelen iniciar entre la adolescencia y los 20 años, 15 a 20 años, y es de curso insidioso y oscilante, o sea, no es continuo, sino va y viene. El trastorno dimórfico corporal es una afección caracterizada por una preocupación excesiva por defectos imaginarios o leves en la apariencia física de la persona que conduce a un deterioro funcional o de las relaciones sociales de la persona. La DCM-5 clasifica el trastorno dimórfico corporal como un espectro de trastornos obsesivos compulsivos relacionados a la creciente evidencia de superposición con trastornos obsesivos compulsivos en cuanto a que los síntomas fenomenológicos se parecen, la comodidad también se asocia y la respuesta al tratamiento también va a apurar. Y hay dos especificadores, dicen, aquellos que tienen que ver con personas que tienen escasa capacidad de darse cuenta de este problema, o sea, no saben o no tienen la conciencia de darse cuenta de que no es un problema y empiezan a tener creencias que se parecen bastante a las creencias de los psicóticos, o aquellos que tienen alteraciones de la masa muscular donde creen que la estructura muscular que tienen es pequeña e insuficiente y están buscando hacer, ¿no?, conseguirse sesiones de pesas, de ejercicios físicos para elongar los músculos, desarrollarlos y crecerlos. En cuanto a su epidemiología, es una enfermedad poco estudiada. Se sabe que, aparentemente, las mujeres son más afectadas que los hombres, pero esto está todavía en veremos. Todavía hay algunos que dicen que están igual, pero en la literatura del libro que he sacado la información, parece que las mujeres son las más afectadas. La prevalencia del 0.7 al 2.4 en la población general, el problema del trastorno dimófico corporal es que se va asociado con otros trastornos mentales. Se inicia tempranamente en la adolescencia, entre los 15 y 30 años, aunque la condición, ¿no?, se llega a diagnosticar después de 10 años de haberse comenzado. O sea, como que nadie se da cuenta del problema hasta que uno empieza a darse cuenta que algo no funciona. El síntoma típico es la preocupación excesiva y comportamientos repetitivos con la creencia generalizada de que algún aspecto de la apariencia de la persona es fea o deforme. Los pacientes con este problema dimófico corporal acuden constantemente a dermatólogos, a cirujanos estéticos y médicos de atención primaria en busca de procedimientos innecesarios, ¿no? O se preocupan, ¿no?, sobre la depresión o la ansiedad social, ¿no?, cuando no tienen nada que hacer. Es importante tener en cuenta esto porque el problema, ¿cuál es? Que este grupo de pacientes, generalmente mujeres, van a buscar no solucionar su problema de fealdad que ellos piensan que tiene a través de cirugías cruentas, como el arreglo de la nariz, el arreglo de la frente, el arreglo de alguna parte del cuerpo, y entonces pueden, ¿no?, correr un riesgo con respecto a este problema. La causa está desconocida, pero la etiología tiene factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Se dice que el trastorno dimófico corporal estaría asociado a anomalías cerebrales identificadas a través de neuroimágenes. Se han encontrado anomalías en el circuito frontoestrial y témporopareto occipital en imágenes por resonancia magnética, lo cual genera, por supuesto, estudios contradictorios, ¿no?, morfológicamente sobre este problema. Ahora, según el diagnóstico, los criterios de diagnóstico de la DSM-5 incluyen la característica central de la preocupación ansiosa o perjudiciar con los defectos o fallas percibidos que no son observables o parecen leves para otros, además del comportamiento depetitivo o actos mentales en respuesta a la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno o por trastorno alimentario. Aquí hay que tener siempre en cuenta de que hay la situación de lo que se llama la creencia delirante o la tendencia a creencias delirantes de la persona, a creer que lo que está pasándole, ¿no?, no es como ellos piensan que es y no como lo ven el resto. Y la disforia muscular, que es la creencia de que la estructura muscular es demasiado pequeña, ¿no?, en el hombre, cuando en realidad se está desarrollando de repente normalmente. Es interesante tener en cuenta que este cuadro también tiene riesgos suicidas y consumado 0.35%. Y se encuentra que la tasa es 45 veces mayor de tendencia a suicida que en la población general de Estados Unidos. O sea, sí hay relación entre conducta suicida y trastornos obsesivos compulsivos. El diagnóstico diferencial, ¿no?, con esquizofrenia, el trastorno delimórfico corporal con el TOC primero, con esquizofrenia, para descartar los procesos delirantes, con los trastornos de somatización o somatomorfos. Tenemos también trastornos de somatización, trastornos alimentarios, pues muchos cuadros dimórficos corporales se pueden confundir, ¿no?, con procesos anoréxicos o bulímicos. El trastorno delimórfico corporal se distingue del trastorno alimentario por la presencia de comportamientos compulsivos y de control, que no se dan en las otras patologías. Un pensamiento despreciar, que la creencia delirante de que los demás no están de acuerdo con ella en su alteración, por supuesto evitar las actividades, por eso es que viene lo que buscan es tratar de establecer si el proceso es un trastorno dimórfico corporal o es un trastorno alimentario, que va acompañado con trastornos sociales de ansiedad social. ¿Cómo evoluciona este cuadro? Se inicia en la adolescencia en forma gradual y súbita. La evolución puede ser prolongada y fluctuante con pocos intervalos asintomáticos, o sea, siempre está preocupado por el defecto. La parte del cuerpo donde se sienta la preocupación puede ser siempre la misma o cambiar con el tiempo. Las complicaciones asociadas a la evolución del cuadro incluyen cuadros de ansiedad, de depresión, alteraciones sociales y problemas con las relaciones de intimidad con la pareja, fallas en la calidad de vida, baja autoestima, vergüenza, neuroticismo, introversión, ira, hostilidad y estrés percibido. Tenemos también las complicaciones informadas que hemos dicho, como las que ya se habló sobre los aspectos de ansiedad y depresión, que están asociados a problemas de relaciones sociales, mala calidad de vida, baja autoestima, neuroticismo con introversión, ira y hostilidad y estrés percibido como algo amenazante, presencia de pensamientos o conductas suicidas. Es importante tener en cuenta esto, que el 78 al 81 por ciento han informado de ideación suicida y del 24 al 28 por ciento han realizado conductas suicidas. Entonces estamos con un riesgo que se está presentando. Otro factor de evolución está entre que el 71 y el 76 por ciento de estos pacientes con sastorno del nófico corporal buscan procedimientos estéticos para mejorar su presentación. Y estos tratamientos generalmente son ineficaces y a veces pueden ser hasta dañinos para el paciente. Por eso se recomienda que cualquier tipo de proceso de cirugía, desde el punto de vista estético o del punto de vista médico, el paciente, si uno encuentra que tiene un trastorno hemófico corporal, es importante que sea evaluada por el colega especialista en psiquiatría para que establezca si el paciente está, ¿no?, dándose cuenta de que si va a hacer una operación quirúrgica, esta reúna todos los niveles de seguridad y los niveles de confianza de que se debe realizar la operación. Porque se ha detectado que en los trastornos de hemófico corporales, muchos de estos pacientes que aparentemente no se quieren operar del labio, de la naricita, de qué sé yo, de las mejillas, nunca están contentas. Y entonces cuando pasa el postoperatorio y vuelven y se revisan, empiezan los famosos juicios por mala praxis que le hacen a sus propios cirujanos que las han operado. Entonces es importante evitarse conflictos. Por eso la mayoría de los colegas que trabajan en cirugía plástica, lo primero que hacen cuando una persona quiere ser operada desde el punto de vista estético, le piden que reciba un control y evaluación del psiquiatra para que establezca si está en las condiciones adecuadas mentalmente para ser operada. En el tratamiento del trastorno dismórfico corporal, la primera fase siempre es la psicoeducación. El paciente puede presentar cierta resistencia cuando uno quiere hablarle sobre el problema. Entonces el médico debe ser astuto y acercarse en forma amigable, buscando alianza terapéutica. No discuta con el paciente de sus creencias. Escuche sus preocupaciones. No lo desacredite. No lo desacredite ni diga que no está de acuerdo. No discuta directamente el defecto porque eso no le ayuda a que el paciente mejore. Al contrario, hay que tratar de estar en sus zapatos y pensar qué es lo que hace que esta persona se angustie por hacer esto. Tratamiento también es la terapia cognitiva-conductual que funciona y es disponible y depende mucho de la preferencia del paciente y su motivación. Tenemos también los tratamientos para el cuadro de los trastornos dismórfico corporales que utilizan generalmente dosis que se igualan casi para el TOC en adultos. Y entonces, estos son los medicamentos individuos de captación de serotonina y la dosis inicial que se comienza y la dosis objetivo que se puede llegar. Miren, puede ir de una tableta de serralina a cuatro tabletas al día que es la dosis máxima diaria y así sucesivamente. Y se usa para los trastornos obsesivos compulsivos porque las características del trastorno dismórfico corporal tienen cierto componente obsesivo-compulsivo. La tercera patología del espectro obsesivo-compulsivo es el trastorno de acumulación. Como ustedes verán acá, esta es una persona que tiene su casa guardada de un montón de objetos que están superpuestos unos sobre otros y por eso se le llama trastorno de acumulación porque acumulan acumulan una serie de objetos periódicos, papeles, ropa, qué sé yo que generalmente no tienen mucho valor no son necesarios pero que de alguna forma alteran el entorno del paciente. Esto que antes era un trastorno característico y se le denominaba un trastorno de acumulación obsesivo-compulsiva se ha separado como una entidad aparte. ¿Y qué tenemos entonces? Que el trastorno de acumulación es el acaparamiento compulsivo y discapacitante que está asociado al hecho de acumular cosas y que va a alterar las funciones del apetito, del sueño y del aseo del paciente. El trastorno es característico por la adquisición de cosas consideradas de poco o nulo valor lo que hace que haya un desorden excesivo en el espacio habitable. Al principio se consideró el trastorno de acumulación como un subtipo de TOC pero ahora se le consideró una entidad independiente porque hay ciertas diferencias entre el TOC y este cuadro. Por lo general es impulsado por un temor excesivo a perder objetos importantes que la persona piensa que podría serle de utilidad en el futuro por unas creencias tergiversadas sobre la importancia de las posesiones o por el apego emocional a estas posesiones. Entonces es la abuelita que está guardando por ejemplo las cajitas de fósforo vacías porque en algún momento van a necesitar o las monedas o las revistas antiguas porque en algún momento van a necesitar leerlas los periódicos se acumulan la ropa que ya no le queda lo sigue teniendo porque en algún momento depende algún momento lo van a necesitar usar etcétera etcétera. Entonces este trastorno de acumulación se halla entre el 2 al 5% de la población general es igual de presentación en hombres y mujeres pero la prevalencia de vida miren en la población general 2 al 5% pero en los que lo sufren 14% es más frecuente en solteros está asociado este trastorno de acumulación a ansiedad social y a trastornos de personalidad dependiente el problema es que se inicia en la adolescencia y va a persistir a lo largo de la vida el trastorno de acumulación puede ir asociado con TOC en el 30% o sea el 30% de los trastornos TOC van a presentar acaparamiento también ¿no? está asociado a la compra compulsiva 20% de acaparadores ¿no? no son compradores compulsivos pero un buen grupo si se asocia ¿no? el problema de acumulación con la compra compulsiva esos que compran todo todos los que cae por no le sirve pero lo compran tenemos también está asociado con problemas de personalidad como personalidad dependiente evitadora esquizotípica y paranoida se ha visto que el 20% también de acaparadores tienen problemas de trastornos de déficit de atención y que hay pacientes esquizofrénicos y dementes el 20% que también están asociados también tenemos trastornos alimentarios cuadros de depresión alcoholismo ansiedad generalizada y ansiedad social como complicaciones asociadas a estos procesos de teología se sabe poco se ha mostrado un aspecto hereditario porque se ha encontrado que el 80% de los acaparadores tienen un familiar de primer grado también acaparador algunos estudios biológicos revelan un metabolismo menor de la circunvolución singular de la corteza occipital lo que estaría también explicando el déficit de atención y la capacidad deficitaria para tomar decisiones también hay un estudio que ha observado que el gen de la catecolamina transferasa puede estar asociado a la etiología del trastorno de acumulación el diagnóstico se da por la definición de adquisición de grandes cantidades de posesiones que se consideran inútiles o de poco valor e incapacidad de deshacerse de estas grandes cantidades posesionales provocan un gran desorden en el espacio habitable que impide las actividades normales de la vida generan malestar considerable y alteran el funcionamiento por el acaparamiento diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta de que no se diagnosticará trastorno de acumulación si este trastorno de acumulación puede ser explicado por una afección médica o psiquiátrica previa también es bueno diferenciar el trastorno de acumulación del TOC y de la personalidad obsesivo-compulsiva que son totalmente entidades diferentes se ha encontrado también que se pueden confundir con cuadros de lesión cerebral y demencia y también se pueden confundir con cuadros de esquizofrenia ¿por qué? porque los trastornos obsesivos-compulsivos originalmente fueron considerados como trastornos ¿no? del área psicótica y después pasaron al lado no psicótico la evolución es crónica y resistente al tratamiento el problema es que los pacientes buscan ayuda entre los 40 o 50 años o sea cuando ya están viejos y generalmente no van por ellos mismos sino por presión de las familias o de los amigos que le dicen ¿para qué estás acumulando tanta basura? muchos de estos cuadros de acumulación se inician con acontecimientos estresantes pero hay otros que empiezan lentamente y constantemente desde la adolescencia y va a ser permanente en sus vidas el trastorno de acumulación es difícil de tratar solo 18% han respondido a la medicación y la terapia cognitivo-conductual porque se ha encontrado que estos pacientes tienen poca introspección poca motivación y se resisten al tratamiento porque ellos quieren tener sus cosas guardaditas no importa lo que sea en cuarto lugar del espectro obsesivo-compulsivo tenemos la tricoticolomanía ¿qué es cosa de la tricoticolomanía? es un comportamiento repetitivo de arrancarse el cabello por simple placer gratificación o liberación de la tensión lo cual lleva a la pérdida del cabello pues se va quedando sin pelo hay dos tipos de categorías de tricotilomanía la forma crónica y potencialmente más grave que se inicia en la adolescencia que tiene una prevalencia de 0.6 a 3.4 población general y donde la tendencia es 10 mujeres ¿no? con este padecimiento por un varón o sea se encuentra que hay predominio de mujeres y hay otra forma de presentación que se da en la infancia ¿no? y que ese sí se presenta igual en varones y en mujeres por igual ¿no? pero es menos grave desde el punto de vista dermatológico y psicológico se calcula que entre el 33 y 40% de los pacientes ¿no? cuando se arrancan el cabello tienen tendencia a masticarlo o a tragárselo este problema de tragarse ¿no? el pelo conlleva un problema de complicación ¿por qué? porque tiene tendencia la tercera parte de los que hacen este tipo de problemas de tricotilomanía a desarrollar vesuares ¿qué son los vesuares? son bolas de pelo acumuladas en el aparato digestivo o sea bolas de cabello que no se los cabellos no se digieren por su córnea que es muy dura y entonces se vuelven potencialmente peligrosos para el paciente porque pueden generar famosas tumoraciones abdominales entonces la tricotilomanía es el arrancamiento del pelo de forma repetitiva que da lugar a una pérdida del cabello siempre acá se va a encontrar una sensación de tensión creciente antes del arrancamiento del pelo o cuando se intenta resistir a hacerlo y después viene el bienestar o gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento por eso es que la discusión es que tricotilomanía normalmente se le había colocado en trastornos de control de impulsos pero ahora lo han pasado al espectro ¿no? obsesivo compulsivo la alteración no se explica mejor por la presencia de otros cuadros causa malestar significativo o deterioro social laboral del paciente la tricotilomanía puede asociarse con TOC trastorno de gilet de la touret trastornos afectivos trastorno de personalidad principalmente obsesión compulsiva límite y narcisista miren que diferencia de la tricotilomanía con el trastorno de dimomórfico corporal también están asociados la tricotilomanía con la ludopatía la cletomanía y otros trastornos de control de impulsos la etiología de la tricotilomanía es múltiple pero se ha encontrado que el 25% de los casos están relacionados con estrés alteraciones de relaciones entre la madre y el hijo tendencias a sufrir cuando se queda solo o no soportar las pérdidas de objetos puede estar también asociada al inicio el hecho de que la farmacodependencia potencia su desarrollo puede encontrarse antecedentes familiares de tics o de trastornos de control de impulsos o síntomas obsesivos compulsivos en la familia se ha encontrado una disminución del putamen y las áreas lenticulares del lóbulo izquierdo y que hay un polimorfismo del gen receptor de la serotonina que se altera se ha encontrado un estudio que expresa que el polimorfismo del gen receptor de la serotonina tiene que ver con este problema los criterios diagnósticos de SM5 indican que para la que exista tricoletoromanía exige que la acción de arrancarse el cabello lo lleve al paciente a una alopecia o sea una calvicie hay dos tipos de trastornos de tricoletoromanía el arrancamiento focalizado y el arrancamiento automático aunque la mayoría presenta los dos tipos entonces el cabello lo van sacando uno por uno ¿no? o lo van sacando en forma automática el hecho de llevarse el cabello a comerse el cabello después de arrancarlo lleva a la presencia de besuares o sea esos tumores de pelo que va a tener el paciente que de repente pueden ameritar una cirugía digestiva la desnutrición y la obstrucción intestinal la tricoletoromanía tiene que diferenciarse del TOC de los trastornos facticios que ya hemos dicho son conductas desarrolladas voluntariamente por una persona para ser considerado como enfermo y de los trastornos estereotipados ¿no? porque la tricoletoromanía tiene un componente de estereotipia también de impulso y que se da el tratamiento la evolución y pronóstico la edad de inicio generalmente es en la adolescencia antes de los 17 años pero también hay inicios antes de los 6 años pero estos inicios tempranos tienden mejor pronóstico y tienden a remitir cuando hay inicios tardíos la tendencia es más crónica ¿qué se usa para tratamiento? inhibidor de catasión de serotonina pimosida que es un antipsicótico fluosamina citalopran velafaxina que son antidepresivos naltrezona que es un antiopio litio bioretroalimentación se ha utilizado terapia introspectiva hipnosis y terapia conductual en quinto lugar del espectro ¿no? vamos a encontrar los trastornos de escoriación ¿me están escuchando ¿no? siento que estoy hablando en sí doctor sí se escucha sí doctor sí se escucha seguimos tenemos como quinto lugar de este espectro como quinta entidad el trastorno de escoriación que se caracteriza por el rascado compulsivo y repetitivo de la piel que va a afectar el tejido pues de la piel y requerir tratamiento dermatológico por las lesiones que se generan la prevalencia de 1 al 5% de población general y 12% en la población psiquiátrica mira que es alta se presenta principalmente en adolescentes ¿no? y también en el 2% de pacientes dermatológicos y es más prevalente en mujeres los trastornos de rascado compulsivo pueden ir asociados con TOC con tricotiromanía en 38% con fármacos dependencia 38% con depresión mayor del 32 al 58% con trastorno de ansiedad mil 23 56% y con trastorno mire esta asociación de trastorno límite de personalidad y TOC 71% de asociación con trastorno de escoriación la etiología es desconocida se plantean varias hipótesis que el problema de escoriación se vea relacionado con una ira reprimida del paciente contra pacientes contra padres autoritarios como una forma de protesta que sea a causa del estrés que sea un proceso autoerótico o sea que la necesidad de rascarse esté asociado con una sensación de desarrollo orgásmico y también se asocia a problemas de neuroquímica pero se habla de que hay falta de investigaciones el criterio diagnóstico en DSM-5 es que requiere rascado recurrente con lesiones de piel y intentos repetitivos de controlarlo y no poder detener la conducta hay malestar que afecta clínicamente y deteriora funcionalmente a la persona y que el cuadro de escoriación no se deba a procesos médicos o procesos mentales o procesos por sustancia el cuadro clínico el rascado principalmente es más habitual en la cara pero se puede también presentar en las piernas los brazos los torsos las manos la cutícula los dedos y el cuero cabelludo hay que hacer diagnóstico diferencial entre trastornos de escoriación y afectaciones médicas o psicológicas en la piel psoriasis eczema diabetes enfermedades hepáticas renales linfoma policitemia lupus pueden presentar lesiones que se parecen al trastorno de escoriación pero son de causa física también tenemos el síndrome de Prader-Willi 97% el TOC comórbido una asociación entre trastornos de escoriación y TOC el trastorno animórfico corporal también presenta lesiones en la piel que se pueden confundir con escoriación y también el abuso de sustancias por ejemplo cocaína puede provocar alteraciones en la piel de las personas la evolución lo que generalmente se habla es que este cuadro se presenta entre los 30 a 45 años ¿no? los síntomas fluctúan a lo largo de la vida el 44% ¿no? de mujeres lo asocian este tipo de cuadro a su ciclo menstrual el tratamiento de la escoriación es difícil la mayoría no busca tratamiento no porque no le da mucha importancia al cuadro se usa inhibidores de captación de serotonina antidepresivos natresona que es para control de la dependencia la motrigina y terapia cognitivo-conductual desde el espectro que hemos revisado entonces de los 5 entidades del espectro obsesivo-compulsivo trastorno obsesivo-compulsivo hemos dicho el trastorno obsesivo-compulsivo el trastorno dimórfico-corporal los trastornos de rascado y otros más son trastornos del espectro obsesivo-compulsivo tenemos el otro gran grupo de trastornos neuróticos que está relacionado con los trastornos disruptivos del control de impulses de la conducta y aquí tenemos también 5 enfermedades que conforman esta categoría dos de ellas se presentan en la infancia que es el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta y las otras 3 si se presentan ya en adolescentes y adultos como ser el trastorno explosivo-intermitente la cleptomanía y la piromanía ¿se acordarán ustedes esos impulsos insensatos que no se pueden controlar? este sería el factor lo que estaría asociado en estas 5 es lo característico es la dificultad para resistirse al impulso que se conoce de hacer una conducta perjudicial con un incremento de tensión antes del acto y una sensación placentera o liberadora después de haberlo realizado hay una preocupación excesiva por un aspecto concreto necesidad imperiosa de realizar el acto falta de control sensación de inquietud incómoda cuando empieza el impulso desarrollo de estrategias para poder llevar a cabo la conducta y la aparición dentro de estos de conductas que podrían ser incluso hasta delictivas entonces tenemos en primer lugar el trastorno negativista desafiante que es de los niños el trastorno posicionista desafiante es menos severo ¿no? es precursor del segundo tipo de cuadro que es el trastorno de conducta la mayoría de trastornos oposicionistas no van a trastorno de conducta se pueden quedar sin en el camino ¿y qué es lo que se presenta? una conducta argumentativa desobediente desafiante el paciente se pone negativista y provocativo presenta ira hacia los padres y profesores y hace su berrinche ¿no es cierto? por eso se llama posicionista según la DCM5 es un patrón de enfado de irritabilidad con discusiones y actitudes desafiantes o vengativas que dura por lo menos seis meses que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas como enfado irritabilidad discusiones y actitudes desafiantes venganza ¿no? y estos son los criterios del trastorno negativo desafiante estos cuadros pueden predecir futuros trastornos del estado de ánimo y ansiedad entonces hay que tener mucho cuidado cuando se presentan estos síntomas que pueden predecir el desarrollo de un trastorno de conducta o un trastorno del ánimo y ansiedad eso se llama el conducto posicionista ¿no? donde la persona está de mal humor irritable ¿no? argumentativa desafiante y reivindicativa ¿qué se encuentra? una actitud antagonista del niño en discusiones prefieren perder algo que desean o un privilegio en vez de perder la batalla o sea se desafían los padres y los profesores terminan exhaustos frustrados y molestos porque el chico pues se oponen hay una desobediencia y una actitud desafiante o provocativa o tendencia a la procrastinación o sea dejar todas las cosas para el último dentro de ellos se va a encontrar como resultado los que son muy punitivos o los que son muy relajados hay diferentes modelos de teología los diferentes modelos psicosociales que tienen en común es una interacción recíproca y negativa entre padres y niños en las situaciones de manejo de la disciplina y la estructura inconsistente que refuerza la conducta posicional acá puede darse que se esté dando problemas por ejemplo de pareja que puedan causar esta conducta del niño que sea causa o efecto el problema de pareja puede ser o causa y que el niño esté protestando por la actitud de los padres o efecto porque los padres están cansados del niño hay factores genéticos neurobiológicos y temperamentales se habla también de factores de psicosociales como la pobreza y la disfunción familiar o sea las familias disfuncionales hay también antecedentes etiológicos como el abuso del niño de violencia abuso físico o abuso sexual o que el padre uno de los padres presente un proceso de enfermedad mental crónica dentro del curso y pronóstico algunos niños con trastornos oposicionistas van a desarrollar trastornos de conducta que es esta partecita azul esta partecita azul 44.40% son los que van a ser trastornos de conducta mientras que el resto solamente presenta su trastorno oposicionista si se hace un seguimiento a los niños de 7 a 12 años uno puede encontrar los trastornos oposicionistas ¿cuáles son los factores de riesgo? la pobreza una madre muy joven con su primer hijo y el primer hijo pues le saca canas verdes consumo de drogas de los padres fallas en la disciplina y fallas en la supervisión de los padres ¿cuál es el pronóstico y el curso de estos cuadros? si un niño tiene un trastorno negativista deficiente puede desarrollar un bajo CI puede presentar conductas agresivas físicas y puede presentar resistencia a la disciplina de los padres por eso es importante hacer evaluaciones al niño y a la familia con el objetivo de diagnosticar si hay diferencias o comodidades que identificar y detectar los síntomas de trastorno oposicionista porque pueden ser referidos por los cuidadores por ejemplo la evaluación puede ser de que el niño no se ve como lo describe algunas conductas pueden aparecer dentro del desarrollo pero el criterio del tiempo ayuda a dirigir el diagnóstico y hay diagnósticos asociados con trastornos de conducta tenemos entonces que pueden llevar a trastornos de ansiedad por separación trastornos de pánico trastornos de asesor compulsivo pueden presentar problemas de temperamento pero son limitados a cierta situación desde el punto de vista del diagnóstico diferencial hay que tener que en cuenta que la clave para el diagnóstico es que el patrón de conducta se debe mantener con los años si el proceso es episodico entonces puede desencadenar un trastorno afectivo una psicosis o un trastorno de adaptación y hay que diferenciar ¿no? la inatención de la impulsividad en trastornos de déficit de atención porque la inatención es del TDAH la impulsividad ¿no? también hay que ver eso entonces el trastorno de oposicionista solo se da en el colegio entonces si solo se da en el colegio lo que vamos a encontrar es que puede provocar discapacidad intelectual retardo mental trastornos de comunicación y problemas de aprendizaje si el trastorno oposicionista se da prioritariamente en el colegio pasamos al segundo cuadro que tiene que ver también con el control de impulso que es el trastorno de conducta en niños y adolescentes y tenemos que en el trastorno de conducta ¿qué se presenta? el paciente suele violar las normas de la sociedad o los derechos del resto o sea se vuelve medio psicopatita chiquito ¿no? puede presentar tres tipos de evolución de acuerdo a la edad y consecuencias a largo plazo entonces puede presentar pérdida de interés en el colegio bajo rendimiento y desección escolar ¿no? desempleo embarazo precoz daño físico por problemas o accidentes secuela por farmacopendencia o ideación y conducta suicida ese es el riesgo el trastorno de la conducta es un patrón repetitivo persistente de comportamiento en que no se respetan los derechos de otros o las normas sociales propias de la edad con la presencia de uno de los con por lo menos tres de los quince criterios que se presentan en cualquiera de las categorías siguientes existiendo por lo menos uno de estos más de seis meses agresión a personas y animales destrucción de la propiedad engaño o robo incumplimiento de las normas y etcétera 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 manipulador engaña está de alguna forma está presentando una serie de comportamientos disociales si hay un componente hereditario el curso es más severo de existente y hay más riesgos de conductas antisociales la prevalencia es del 2 al 10% de niños y adolescentes en Estados Unidos y la relación hombre-mujer es 3 a 4 varones por una mujer hay que tener en cuenta también que los hombres cometen más crímenes que las mujeres en una duración 8 a 1 o sea feminicidio para todos ¿cuáles son las características comunes de los niños y adolescentes con trastorno de conducta? ¿no? déficit de atención baja tolerancia a la frustración impulsividad desórdenes para el aprendizaje ¿no? mal humor irritabilidad dificultad cognitiva distorsiones déficits emocionales entonces estamos encontrando una persona con una discapacidad que se empieza a presentar se ha encontrado que los trastornos de conducta hasta el 50% pueden tener TDAH también puede estar asociado con un trastorno de estrés postraumático con un trastorno disociativo hipervigilancia y flashback problemas de aprendizaje depresión ansiedad trastornos bipolares consumo de drogas ¿no? que pueden agravar la impulsividad y riesgo suicida y deserción escolar tenemos pues entonces que del nivel oposicional donde empieza el problema del niño podemos llegar a un trastorno de conducta avanzada y entonces si se comenzó con una situación de tendencia abiertas y desafío ¿no? y a culpar a otros y menos uno con irritabilidad y molestar a otros y argumentando conforme va avanzando el proceso se pasa a un trastorno conductual intermedio donde ya hay uso de armas amenazas peleas puede herir animales miente destruye incendia y de allí si ya ha sobrepasado estos niveles pasaríamos al trastorno avanzado donde tendría que tener un tratamiento mucho más específico el modelo de desarrollo de razones de conducta de las perspectivas del procesamiento de la información es este si un niño ha tenido experiencias tempranas de abuso físico modelos agresivos o apego inseguro va a estructurar conocimiento de un esquema de mundo hostil el mundo es malo metas autodefensivas yo me tengo que preparar o matar ese es el problema estructura de estructuras del conocimiento un repertorio de expuestas agresivas metas autodefensivas y esquema de mundo hostil o sea solo contra el mundo procesa información social con hipervigilancia tratando de detectar quien le está amenazando o le se ha puesto hostil se vuelve hostil con todos respuestas agresivas con facilidad y anticipación de resultados positivos de la agresión lleva al paciente a lo que se llama la conducta agresiva y ese es el trastorno de conducta y por eso me lo están por eso tenemos que verlo entonces es interesante que también hay un modelo ecológico de predictores de conducta antisocial donde plantea que en el microsistema hay factores que pueden hacer que se produzcan conductas antisociales por ejemplo el consumo de alcohol materno la violencia materna el abuso paterno el abuso la violencia paterna y el ambiente de casa ahora es interesante darse cuenta que los primeros signos de problemas conductuales pueden aparecer desde los cuatro años lo que uno va a detectar en el primer grado puede ser agresión con timidez delincuencia en adolescencia y van a llegar al consumo de sustancias cuáles son los predictores de que el cuadro de trastorno de conducta va a permanecer si el muchacho tiene bajo CI o tiene una personalidad antisocial mejor pronóstico ¿no? sería aquel que tiene habilidades sociales adaptativas experiencias de pares e inicio lo puede hacer en la adolescencia como ustedes se darán cuenta el problema del trastorno conductual es multidisciplinario va desde el psiquiatra en este caso infantil psicólogo asistente social pediatra neurólogo consultor escolar terapista y asesor legal porque el niño o adolescente está en riesgo de procesos de embarazamiento no deseado hepatitis ¿no? o consumo de alcohol o drogas que son los que hacen que son los que hacen de que es necesario ¿no? el trabajo en equipo el diagnóstico diferencial entre trastornos de conducta ¿no? por la conducta de violencia impulsividad principalmente con trastornos bipolares después con psicosis con el trastorno explosivo intermitente y con la personalidad y social ahora el tratamiento es un enfoque multimodal se interviene la familia con terapia se hacen pautas con la comida hay que tener en cuenta también ¿no? que se deben hacer intervenciones familiares pautas dirigidas a la comunidad para que apoye el proceso medicación para controlar al niño e intervenciones individuales con él para poder controlar estas respuestas ¿no? psicopáticas que puedan presentar en el área de promoción y prevención hay que hablar de una educación y consejería para los padres prevención de los factores de riesgo fomentar estilos de vida saludable y establecer entornos saludables en la familia y la escuela el tratamiento se puede dar ¿no? en terapia individual en terapia grupal y en terapia familiar tratamiento ¿no? busca en la terapia individual aumentar la autoestima reforzar habilidades mejorar el autocontrol y manejar las emociones y soluciones de los problemas entonces tenemos que en la terapia ¿no? se prestea en el caso de la terapia grupal entrenamiento grupal y modificación de conductas por efecto de presión de los pares sanos en terapia familiar aprender a que establejan límites y reglas establecer límites y reglas establecer castigos y recompensas y tener una visión general sistémica el tercer punto que es el que precisamente es más importante para nosotros es el famoso trastorno explosivo intermitente que es la situación en la cual la persona presenta episodios discretos de pérdida de control de los impulsos agresivos la agresividad es desproporcionada al factor que lo desencadena y generalmente siempre hay escenas de arrepentimiento o de mordimiento después de cada episodio porque la persona pierde el control agrede y después se arrepiente este trastorno explosivo intermitente es más común en varones que en mujeres y más común en parientes de primer grado que en población general se asocia a piromanía a farmacodependencia a trastornos del afecto ansiedad y trastornos alimentarios que tal combinación se habla de factores psicodinámicos que el trastorno explosivo intermitente utiliza defensas ante acontecimientos narcisistas perjudiciales las crisis de rabia funcionan como una especie de distanciamiento interpersonal y protegen contra la crisis narcisista hay factores psicosociales que puede ser dado porque hay hombres físicamente grandes cuyo sentido de la identidad masculina es pobre pueden tener sentimientos de inútiles y de impotencia o de ser incapaz de cambiar su entorno porque de repente se da cuenta que puede gozar de muchas cosas pero no saben cómo se ama no saben disfrutarla tienen un sentimiento de inutilidad y de impotencia o de incapacidad para cambiar el entorno entonces eso puede hacer que la persona se predisponga a episodios de violencia explosiva seguido de ansiedad culpa y depresión hay que tener en cuenta de que estos pacientes con trastorno explosivo intermitente no pueden haber sido criados en un entorno infantil desfavorable con mucha frustración mucha opresión y hostilidad dentro de los factores biológicos del trastorno explosivo intermitente tenemos que hay alteraciones en el sistema límbico las neuronas serotoninérgicas son las que median la inhibición conductual los niveles bajos de serotonina o sus precursores se relacionan con agresiones impulsivas o sea que si hay asociación con la serotonina y también de que si hay niveles altos de testosterona en el líquido cefalo de aquilio eso promueve la agresividad y la violencia entre los hombres desde el punto de vista familiar y genético los parientes del primer grado de los pacientes con trastorno explosivo intermitente manifiestan mayores niveles de trastorno del control de impulsos y trastornos depresivos y trastornos de abuso de sustancia tenemos también factores familiares y genéticos los parientes de primer grado de los pacientes con trastorno explosivo intermitente manifiestan mayores niveles de trastornos de control de impulsos depresión y abuso de droga los familiares biológicos de pacientes con trastorno tienen más posibilidades de manifestar historiales de ataques explosivos o presencia de mal genio en la población general la patogénesis los mecanismos psicológicos informados como contribuyentes o potenciales al desarrollo del trastorno explosivo intermitente incluyen un alto grado de impulso agresivo arrebatos agresivos impulsivos asociados a la atribución hostil ira u otra respuesta emocional negativa la habilidad afectiva la angustia que también se da por la culpa la vergüenza y el deterioro por el comportamiento agresivo las abiertas en niños generalmente disminuyen el desarrollo de habilidades en su regulación emocional y expresión social apropiada por eso mucho castigo no ayuda tampoco a mejorar el funcionamiento de los niños los arrebatos intensos de los niños de ira pueden persistir a lo largo del desarrollo y provocar trastornos psiquiátricos como el trastorno de desregulación del estado de ánimo el síndrome de Touret y el trastorno del espectro autista y entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos criterios diagnósticos según el DCM5 este cuadro ocurre en personas ¿no? mayor de 16 años ¿no? al nivel del desarrollo equivalente un patrón de comportamiento repetitivo que implica falta de control de los impulsos agresivos no puede tener control sobre las agresiones y que se presenta generalmente dos veces por semana durante un periodo de tres meses que involucra agresión verbal agresión física tres arrebatos de comportamientos físicamente agresivos que se den en 12 meses que implican daño destrucción de propiedad o lesiones físicas animales o personas los arrebatos agresivos repetidos son espontáneos no premeditados ni orientados son objetivos o sea tengan cuidado en estas circunstancias los arrebatos agresivos del paciente son espontáneos o sea no están premeditados pero se basan en la ira y en la desproporción entre el factor desencadenante y el factor ¿no? que lo provoca hay repetidos arrebatos agresivos resultan en cualquiera con un malestar subjetivo deterioro del funcionamiento sociolaboral y afectación ¿no? de las los aspectos económicos del paciente este proceso que presenta de alteraciones ¿no? de el control de la agresividad no debe ser no debe deberse a condición médica orgánica ¿no? u otras sustancias tampoco debe estar asociado a procesos psiquiátricos como trastorno depresivo mayor trastorno bipolar trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo trastorno psicótico trastorno de personalidad antisocial o trastorno límite de personalidad en niños o adolescencia de 6 a 18 años la alteración del comportamiento no debe estar asociada a un comportamiento agresivo asociado con un trastorno de adaptación porque muchas veces un niño cuando tiene algún problema en su fase de crecimiento o en su fase social o en los niveles en los cuales se va desenvolviendo puede pensar de que todo está mal que nada sirve ¿no? y presentar un comportamiento agresivo pero no por causa de el problema que estamos viendo sino a causa del problema de adaptarse a las dificultades familiares que tiene diagnóstico diferencial del trastorno explosivo intermitente es con los trastornos de personalidad del grupo B principalmente con TLP y antisocial con cuadros psiquiátricos mayores por supuesto la depresión la bipolaridad y la psicosis y esquizofrenia es interesante que se debe hacerse también un diagnóstico diferencial con procesos de la infancia como trastorno de déficit de atención hiperactividad en niños y adolescentes trastornos de oposición desafiante y alteraciones en la regulación del estado de ánimo también puede presentar diagnóstico diferencial con cuadros de abuso de drogas síndrome de abstinencia o condiciones médicas que resultan en cambios de personalidad es importante tener en cuenta entonces que algunos cuadros como de intoxicación y abuso de sustancias principalmente intoxicación por alcohol o síndrome de abstinencia y condiciones médicas que tengan que ver con lesiones traumáticas de moderadas a graves que van a afectar procesos como epilepsia delirio o algunos trastornos cognitivos el tratamiento del trastorno explosivo intermitente es farmacológico y psicoterapéutico con la terapia psicoterapéutica el paciente se busca que reconozca y verbalice los pensamientos y los sentimientos que tiene de los ataques explosivos en lugar de violarlos se usa se usa principalmente inhibidores de recaptación de serotonina y se puede usar también trastasodona y buspirona aunque últimamente se han estado utilizando sustancias medicamentos estabilizadores para lograr controlar la impulsividad y la agresión en cuarto lugar en estos procesos de control de las conductas impulsivas tenemos la creptomanía que como todos sabemos es el deseo irresistible de robar objetos innecesarios más por beneficio personal que por su valor estas conductas creptománicas no son planificadas no implican a otras personas el objeto robado no es la finalidad del robo sino que es el acto de robar es el fin de sí mismo se puede asociar la creptomanía con la ludopatía la compra compulsiva los trastornos alimentarios y el trastorno al abuso de sustancias tóxicas como por ejemplo alcoholismo entonces en estos procesos de creptomanía la dificultad es cómo resistir y el impulso de evitar robar objetos que no son necesarios y dice que hay tres tipos de creptomanía la esporádica que es el robo en episodios breves la episodica que son periodos largos de robo y periodos largos de remisión sin robo y la crónica que son periodos largos de robo la creptomanía entonces es la dificultad repetitiva para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para el uso personal o por su valor lo que hay es igual que todas las tendencias impulsivas sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el acto y bienestar o liberación en el momento de cometer el robo el robo no se comete por venganza ni para expresar cólera ni después tener ideas delirantes el robo no se explica mejor por la presencia de otro trastorno qué factores hay asociados a la creptomanía factores psicosociales son síntomas que tienden a aparecer en momentos de gran estrés como pérdidas separaciones final de relaciones importantes los factores en los factores psicosociales los síntomas tienden a aparecer en momentos de gran estrés hay siete categorías de robo en niños como por ejemplo como medio para establecer la relación madre-hijo perdida ¿no? buscan robar para regalarle algo a su mamá y conseguir atención como un acto agresivo de violencia como una defensa contra el miedo a ser dañado como un medio para buscar castigo y que lo castiguen y purguen como un medio para establecer autoestima o mental relacionado con un secreto familiar o relacionado con situaciones de tipo excitatorio la famosa angustia lujuriosa que es una especie de sustituto del acto sexual la persona se estimula o se enardece ¿no? solo por el hecho de estar violando la ley por la angustia lujuriosa de robar factores biológicos ¿no? se ha encontrado que enfermedades cerebrales y retrasos mentales se asocian a creptomanía igual que las señales neurológicas focales la atrofia cortical y de los ventrícolos se puede pueden ser factores biológicos de estas circunstancias se ha hallado que el 7% de los parientes de primer grado sufrían un trastorno excesivo compulsivo los pacientes los parientes de primer grado del paciente de concreta humanidad también sufrieron trastorno excesivo compulsivo y los niveles más elevados de trastornos de estado de ánimo en los familiares también pueden estar asociados el tratamiento la psicoterapia orientada a la anistrospección o ensay el psicoanálisis dependiendo de la motivación del paciente en caso de poca motivación la terapia conductual con desensibilización sistemática condicionamiento aversivo y una combinación de condicionamiento aversivo y contingencias sociales alteradas con un seguimiento de hasta dos años para este proceso para ver si lo puede controlar en quinto lugar y por último tenemos la piromanía que es la provocación deliberada ¿no? de jugar con el fuego la persona tiene una fascinación curiosa por el fuego y su contexto situacional la persona desea se siente gratificada o liberada cuando logra prender un fuego ahora junto con ello por supuesto se presenta el problema de los incendios y estos incendios se pueden darse por esta conducta piromaníaca pero no como una decisión directa de querer quemar sino solamente por el deseo de ver el fuego encendido el incendio no se provoca por móviles económicos o por ideas sociopolíticas venganza o criminalidad se da como una forma espontánea ¿no? por el hecho de estar prendiendo constantemente algunos objetos la piromanía entonces es un hecho recurrente deliberado y decidido de prender fuego es posible que los pacientes lleven a cada uno con celaria de preparación antes de provocar el incendio suele presentarse con más frecuencia en varones que en mujeres 8 a 1 más del 40% son menores de edad está asociado a otros trastornos como abusos de sustancias tóxicas sobre todo alcohol trastornos depresivos o bipolares trastornos de déficit de atención e hiperactividad rasgos antisociales y crueldad animal Factores psicosociales en la piromanía Freud veía el fuego como un símbolo de la sexualidad algunos psicoanalistas han asociado a la piromanía con ansia anormal de poder y de prestigio social la piromanía es el acto incendio es una válvula de escape de la rabia que por frustración acumulada ¿no? entonces es importante ¿no? tener en cuenta esta circunstancia hay también factores biológicos como niveles bajos en el líquido separado de la piromanía de la piromanía ¿no? de acino vinil y de metoxi hidroxifenil glicol lo que sugiere una posible implicación serotoninérgica o adrenérgica algunos hablan de la famosa hipoglicemia reactiva ¿no? con un test tolerante a la glucosa que podría estar asociado a la piromanía el tratamiento el tratamiento es difícil por falta de motivación del sujeto el hecho de estar bajo supervisión y aplicar terapia de conducta ayuda pero en el caso de niños adolescentes se debe incluir la psicoterapia familiar muy bien hemos hecho un recorrido ¿no? por los aspectos de estos trastornos neuróticos ¿no? del grupo 2 donde hemos implicado a 5 grandes entidades ¿no? que tienen que ver con los aspectos del del espectro con los aspectos del espectro del espectro excesivo compulsivo y hemos revisado dentro del espectro de los trastornos excesivos compulsivos el trastorno excesivo compulsivo el trastorno adimórfico corporal el trastorno de acumulación la tricortilomanía o trastorno de adancarse el pelo y los trastornos de escoreación o de adancarse la piel que hemos visto que están asociados con conductas ¿no? compulsivas y problemas ¿no? de manejo de pensamiento tenemos también por el otro lado ¿no? los trastornos asociados a los cuadros de disrupción y control de impulsos y conducta donde tenemos 5 también entidades dos de ellas de la infancia que es el trastorno negativista desafiante o posicionista y ya los trastornos de conducta con comportamiento ¿no? de tipo antisocial dentro de casa y los otros tres asociados con el trastorno explosivo intermitente que es el problema de control de la agresividad y la violencia la cleptomanía y la piromanía muy bien desde este punto de vista no sé si desean alguno de ustedes ¿no? alguna aclaración o desean que se les aclare algo de lo expuesto en esta en este tema si no haré si no hay preguntas haré algunas este intervenciones dos o tres para saber si hay alguna ha habido alguna apreciación sobre esta clase opiniones voy a pedir opiniones a ver Fernanda Belén Pandal ¿está presente? sí doctor mucho gusto bien opiniones comentarios o dudas con respecto a la clase que hemos expuesto sí doctor me pareció muy interesante la exposición y sí está todo claro ahora ya lo entiendo mejor es interesante tener en cuenta cómo es que los trastornos neuróticos se van separando uno de otro y los componentes se van definiendo el trastorno este de acumulación pues este de los que aparece también en la televisión constantemente esos acumuladores compulsivos que guardan cosas guardan cosas llenan la casa de un montón de material inservible y terminan de repente acumulando basura y es un problema para toda la familia o los problemas de rascado esos procesos de rascado que uno puede observar y que a veces no encuentra el motivo de la conducta son conductas de tipo compulsiva que uno tiene que observar y diferenciar de los trastornos asesivos compulsivos de trastornos dimórfico corporal para tener una visión mucho más adecuada de esto y por el otro lado el problema del control de los impulsos pues la famosa creptomanía la piromanía y el trastorno explosivo intermitente que es un factor difícil de manejar imagínense una persona que con facilidad pierde el control y explosiona y puede llegar a agredir violentamente y después se está pidiendo perdón por supuesto si hay posibilidades de tratamiento y manejo de esto yo he tenido varios casos de este tipo que si se han podido manejar con aspectos farmacológicos y terapias conductivo conductuales muy bien a ver Jennifer Janina Bonifacio alguna pregunta alguna duda buenas tardes doctor buenas tardes ha estado muy completa la exposición muy bien entonces dado que no hay muchas preguntas y ya estamos en el límite vamos a dar por terminada la exposición les agradezco a ustedes mucho su paciencia y nos estamos viendo en la próxima oportunidad cuídense gracias doctor gracias a ustedes gracias gracias doctor ya cuídense cuídense lean revisen bien el tema gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos